En las penas me desperté, ya mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, veré el sol caer ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Vamos para la playa, vacunarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tu eres mucha bulla Vamos para la playa, vacunarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tu eres mucha bulla Y me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Te aprovecho que estés caliente Y vamos a disfrutar bien Te voy a hacer un pasaco pa' que la reposición Y vamos a tropicar por toda la cota sin chorrea De mi chora, de mi chora, de mi chora Por la rana, por la huella de la tierra Me fría, pa' bajar la acentía Toco de bomba, de una trama sangría Pa' que te suelte poco a poquito Porque pa' vacilada que salí de Puerto Rico Toco de bomba, de una trama sangría Y vamos a la playa, pa' vacilada que salí de Puerto Rico Pa' que te suelte poco a poquito Porque pa' vacilada que salí de Puerto Rico Y vamos a la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tu eres mucha bulla Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tu eres mucha bulla Le estoy contento, cara, aliento Le estoy contento, cara, aliento Y esto no es de tu cintura Y esto es del mato que se leo Y esto es del mato con la trama Con tu cuerpo, con el amor De tu cuerpo, con el amor De tu cuerpo, con el amor Y tú le coqueteas, tu corazón y el viento Yo le voy a meter el descuente Y exactamente cuando que salí de Puerto Rico Ya no, como se acabea por qué sabe que tú Calma, a mi vida, con mi calma Que nada se rompa Estamos juntitos andando Calma, a mi vida, con mi calma Que nada se rompa Estamos juntitos, vamos pa' la playa Tampura en el alma, será la batalla Dame la medalla, todo el mar que vive Tengo tu cintura, mejor que sea Tú eres un cabrón, vamos a la playa Tampura en el alma, será la batalla Dame la medalla, todo el mar que vive Tengo tu cintura, mejor que sea Tú eres un cabrón, vamos a la playa Estar aliento, contento y contento Estar aliento